Yo creo que en esta edición ha sido, o sea, el nivel ha estado buenísimo, fue una competencia realmente bastante dura, los jurados estuvimos ahí un poco casi jalando uno de los pelos por decidir cuáles eran los mejores, creo que tanto el nivel internacional que está bastante alto como el nivel dominicano, este año estuvieron creo que especialmente altos, fue bastante difícil, en el caso particular mío, a ver, yo me fui más como soy director más por la dirección, es realmente muy subjetivo seleccionarlo, pero al final ahí los vimos, los vimos, los vimos, los vimos y fuimos descantando y al final creo que, bueno, a ver qué piensa la gente, si está de acuerdo con lo que seleccionamos más o menos. Yo me estuve fijando, claro, es muy difícil porque estuvimos fijándonos por un lado, había en corto que estaban muy bien fotografiados, por otro lado, las historias muy poderosas, las que más te llegaban, por otro lado, formalmente hablando, había unos mucho más interesantes o más arriesgados, vamos a decir. Yo creo que en el caso particular, yo me estuve fijando más en los riesgos que tomaron los directores o las directoras en cuanto, claro, a propuestas de dirección, estética, estética. Buenas tardes.